Creo que esto es una... todo lo que ha ocurrido con los jóvenes en la respuesta de oración por muchos años con Roger y nos está adorando por este evento y creo que Dios ha respondido a las oraciones de muchos y ha sido increíble la obra de Dios en ellos. Creo que ellos son el presente y el futuro de lo que va a ocurrir en medio nuestro. Así que... así que... bien, es cierto, mi madre falleció la semana pasada, estaba... había llegado ya al recinto donde iba a hacer el evento y al poco de llegar me avisaron que mi madre estaba en coma. Y así que, junto a mi hermano, empezamos a viajar y a mitad de camino en Curicó nos avisaron que ya la mamá había partido. Así que la... la certeza que tengo es que estar con el Señor. Entonces, para mí, no es una preocupación, he llorado todo lo que tenía que llorar porque duele la separación. Más que mi madre, era una mujer increíble. Su oficina era la cocina. Y su escritorio era su cocina alegría. Y cuando estaba... cuando estaba alrededor de la cocina, ella... cada vez que yo llegaba, ella sabía mi comida preferida. Por la mañana eran mis huevos fritos y por la... al mediodía, mi pescado frito. Y así que alrededor de la cocina, ella entraba con su consejería, con sus palabras sabias, con las cosas que estaban aconteciendo en casa. Porque algunas veces yo le decía a la mamá, tengo media hora para estar contigo. Después de viajar de España aquí, por todos los compromisos, no tenía el tiempo necesario. Pero pasamos buenos tiempos, tengo muy buenos recuerdos, y la enterramos el día de su cumpleaños. Así que ella parece que tenía fecha de caducidad. Bien, voy a comenzar con esta frase. Compromiso sin unción es pura responsabilidad. Si lo quieres anotar y lo quieres guardar, compromiso sin unción es pura responsabilidad. En esta mañana yo quiero hablar de unción. Porque creo que Dios me ha traído aquí para impartir lo que viene. Para impartir la gracia de Dios de lo que viene y cómo nosotros tenemos que estar preparados con esa unción para este tiempo. Una de las personas más ungidas fue David. En todo su caminar, en todo su accionar, David tuvo tres funciones. Desde que él fue ungido rey hasta que él terminó su reinado. Así que voy a hablar de eso. Así que quiero que vengas conmigo a Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. El reciclo 13. David no era un hombre público, sino que David era un hombre que cuidaba ovejas. Era un hombre que estaba aún dentro de su familia. Era un hombre no expuesto a la sociedad. David era uno que había roto los paradigmas de ese tiempo porque era una persona que estaba buscando a Dios. era una persona que quería tener una experiencia personal con Dios. Así que él no esperaba al sumo sacerdote que una vez por año entraba al lugar santísimo, recibía la revelación para el pueblo, pero David no esperó, sino que él buscó la presencia de Dios. Él buscó la presencia de Dios independientemente del sistema religioso de ese tiempo. Él no estaba esperando las oportunidades que la iglesia fuera abierta, sino que él buscó a Dios donde estaba su trabajo. Así que David era una persona anónima. Y dice que el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a una persona que Dios le tenía que mostrar. Y entonces llegó a la casa de Isaí y fíjate que me presentaron los hombres públicos. Los hermanos eran hombres públicos porque eran hombres de guerra. Así que ellos eran conocidos, eran públicamente, ellos eran reconocidos, eran hijos legítimos ya de Isaí y estaban expuestos. Por eso ellos fueron presentados al profeta Samuel. Pero, ¿qué pasó con David? ¿Qué ocurrió con David? Si nosotros miramos el Salmo 51, versículo 5, dice, He aquí en verdad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ah, si tú piensas, ¿por qué el profeta le dijo a Isaí si tenía otro hijo? ¿Cuál fue el motivo del profeta que hiciera esta pregunta? ¿Por qué crees tú que, me entiendes, le expuso a Samuel no tendrás otro hijo? Y dijo, sí, sí tenemos otro hijo. Se llama David, pero está pastoreando las ovejas. Irle a buscar. Y le fueron a buscar. Ahora, piensa un poco, ¿qué pensó el padre o qué pensaron los hermanos? Era, David era un hombre, era una persona que en ese entonces tenía 16 años. y él hacía todos los trabajos que sus hermanos no querían hacer. David era una persona rechazada por su padre y rechazada por sus hermanos porque no era un hijo legítimo. También David nunca se sentó a la mesa del padre. Nunca, nunca fue invitado para estar comiendo una comida. Así que, cuando los hermanos pasaban al lado de la, al lado de la, le decían, pastar, porque él no era un hijo legítimo. Ahora, ¿te puedes imaginar entonces cuál sorprendente fue que el profeta le dijera a Isaí, ¿no tendrás otro hijo? ¿te puedes imaginar cómo le cayó el guante de agua fría a los hermanos? Siendo que ellos eran hombres públicos, hombres de guerra, hombres a caballo, jamás David andaba a caballo, sino que todo lo que él hacía, lo hacía caminando. y ahora, cuando Isaí vio a David, no solamente lo vio, sino que él recibió en su espíritu que ese era el hombre que tenía que unger. Y entonces, ahora piensa, ¿qué pensó el Padre? ¿qué pensaron los hermanos? Piensa tú un poco, algo que no era legítimo, Dios lo hizo legítimo. Alguien que no era público, Dios lo hizo público. Alguien que estaba apartado de la sociedad, lo puso dentro de la sociedad. ¿Te puedes imaginar? Es decir, David experimentó algo imprevisto y yo creo que tú necesitas vivir algo imprevisto que no venga de hombre alguno, sino que venga de Dios. Un imprevisto que estaba escondido, pero ahora estás encuesto, que estabas enfermo, pero ahora estás sano, que antes estabas esclavizada, pero ahora estoy libre. Algo imprevisto. Sabes, Dios tiene que cambiar la agenda de esta iglesia. Dios tiene que sacarte de la comodidad, del costumbrismo. Querido, uno comienza con pasión. Cuando los esposos se casan en pasión, el uno al otro, pero pasando los años, el matrimonio se mantiene no con pasión, sino que se mantiene por compromiso. ahora, si ese compromiso no tiene unción, es pura responsabilidad. y entonces, lo que ocurrió es que el profeta Samuel tomó dos elementos para ungir a David. Tomó el sofá, y el sofá significa la fuerza de Dios. así que cuando tú eres surgido por él, no es tu fuerza la que funciona, sino que funciona la fuerza de Dios. Y el aceite, el aceite simboliza el favor de Dios. ¡Wow! te puedes imaginar cuando el profeta derramó el aceite sobre, sobre David. Eso fue tan increíble, porque todo su pasado, todo lo que él arrastraba, toda la indiferencia, todo el rechazo, todo lo desgraciado que él era, él fue sanado por ese aceite. ¿Te puedes imaginar? Si tú lees la historia de David, tú ves algún tipo de reproche de David contra su padre, contra sus hermanos, nunca. ¿Por qué? Porque fue sanado. Así que la fuerza de Dios estaba con David, pero no solamente la fuerza de Dios, sino que estaba en favor de Dios. en favor de Dios, la gracia de Dios. ¿Sabe? Dos elementos y dice después de eso la Escritura, dice que el Espíritu Santo no se apartó de él. ¡Wow! No es solamente que venga la gracia, que venga la unción de Dios, sino que no sea parte de nosotros el Espíritu Santo. Después de eso, si tú sigues leyendo 1 Samuel 16, dice que fue llamado, ya no era el que cuidaba a la oveja, sino que fue llamado para estar en presencia de Saúl. ¿Te puedes imaginar? David fue ungido rey y no podía ser rey. Y tenía que servir, servir al rey. Y dice que el rey Saúl seguía siendo rey, pero dice la Escritura que el Espíritu Santo no estaba con él. Y dice que era atormentado por demonios y allí fue David a servirle al rey siendo que él era rey. Le fue a servir al rey y empezó a tocar su instrumento y los espíritus huían. Salían. ¡Wow! Esto es lo primero que voy a decir. Dios tiene que restaurar la adoración de esta iglesia para echar fuera a los espíritus. atormentadores. Dios tiene que levantar a los adoradores para echar fuera los espíritus inmundos, para que el Espíritu de Dios venga y sane y restable las vidas heridas. Y entonces voy a decirte la unción que nos es impartida por Dios sirve para echar fuera demonios. Pero no solamente eso. Ahora fíjate el padre le dijo a David hijo llévale estos alimentos a vuestros hermanos que están en el campo de batalla y le llevó los alimentos para sus hermanos que estaban en la guerra y fíjate que David que estaba haciendo los mandado ¿sabes? El Espíritu Santo estaba con él pero él seguía sirviendo. Querido algunos podemos tener unción pero no podemos dejar de servir. Tenemos que seguir sirviendo. La unción nos da la gracia para servir a otro y aún no solamente para servir a otro sino para servir a nuestros enemigos para servir a aquellos que nos han ofendido aquellos que nos han herido tenemos que servir. ¿Te puedes imaginar entonces ya David sirviendo a sus hermanos? Solamente una persona que tiene una unción una gracia puede tener la el valor de servir a sus propios enemigos. Y entonces aquí estamos hablando de la unción de la gracia la unción de la gracia de Dios la unción de la gracia de Dios me permite a mí ser sanado de mi pasado y liberarme para servir a los demás y aún a mis propios enemigos aquellos que me hirieron a mí yo puedo servirle sin rencor. guau cuántos quieren servir a sus propios enemigos necesitamos una unción no podemos ir por nuestras propias fuerzas sino que tenemos que tener la gracia de Dios sobre nosotros guau y fíjate David siendo un hombre anónimo pasó a ser un hombre público para tratar para tratar con la vida de David para sanarlo para restaurarlo pero para servir a otro en libertad guau es impresionante la vida de David parece que David era un hombre de de mucho de mucha piel de muchas emociones porque algunas veces vemos a David que está muy encantado y otras veces lo vemos muy desencantado y entonces fíjate que lo que ocurrió más adelante en el capítulo 22 versículos 1 y 2 de primera de Samuel ya aquí comienza algo extraordinario y a primera de Samuel primera de Samuel capítulo 22 versículos 1 y 2 y voy a parafrasear lo que dice y tú me puedes seguir con la Biblia dice que los hermanos fueron donde estaba David donde fueron donde fueron los hermanos dejaron todas sus comodidades dejaron todo lo que ellos tenían y fueron a estar junto con los hermanos perdón los hermanos fueron a estar junto con David donde a una cueva la cueva de a una por qué fueron los hermanos de David a la cueva por qué crees tú que ellos fueron avions pero por qué más fíjate que los hermanos depreciaban a David ahora ellos tenían toda la comodidad ellos tuvieron el privilegio de ser llamado ya de ser llamado a la mesa para comer con el padre pero David nunca sabe que el padre nunca le llamó a la mesa sino el profeta le llamó a comer a la mesa y fíjate que allí fueron los hermanos a la cueva de Adulán y en la cueva de Adulán estaban todos los tristes de espíritu los endeudados aquellos rechazados por la sociedad y estaban allí ¿a quién fueron? David tenía una unción una gracia de Dios pero ¿saben qué gracia tenía David? en la pregunta que nosotros debemos respondernos ¿por qué fueron los hermanos de David? ¿estaban endeudados los hermanos de David? ¿estaban tristes? ¿estaban afligidos? no ¿por qué fueron los hermanos de David? ¿y para qué fueron? ¿qué crees tú? ¿para qué fueron? ahora dicen que allí había más o menos como cuatrocientos cuatrocientos hombres ¿verdad? y esto eran todos los afligidos todos los endeudados todos los tristes del espíritu ¿cuántos querían tener una iglesia así? ¿sabes? ¿para qué fueron los hermanos? ¿qué es lo que estaban buscando ellos? y dice la escritura dice más adelante que estos cuatrocientos hombres pasaron a ser el ejército de David ¿y qué mataban estos cuatrocientos? ¿qué es lo que mataban? ¿en qué se especializaron estos cuatrocientos hombres? ¿en matar qué? gigante ¿a qué fueron los hermanos de David? ¿para qué fueron allí? aprender a matar gigante ¿por qué? porque David tenía una opción para matar gigante ¿verdad? wow y entonces fíjate la opción que recibió David ya allí en la cueva de Adán era la unción de transformación no es no es con mi fuerza sino con su espíritu y ¿saben? lo más increíble es que esta gente afligida gente endeudada ¿dónde están los endeudados? aquí no hay ninguno que se va todo al cielo está mañana habla señor los tristes de espíritu ahora yo me imagino que David tomó su instrumento y comenzaron a adorar y estas personas comenzaron a ser transformadas a cambiar su mentalidad a romper los paradigmas que les tenía afligido que les tenía estervado que les tenía triste de espíritu querido no podemos salir si nosotros no somos transformados que nuestros paradigmas cambien saben hoy en día muchos de nosotros sabemos que Dios hace grandes milagros pero tenemos pequeños problemas que no nos deja ver los grandes milagros tenemos que cambiar los paradigmas tenemos que quitar las mentiras los engaños que están impidiendo que nosotros veamos veamos cosas grandes que Dios tiene para nosotros y entonces voy a buscar voy a buscar mi Biblia para decir que ocurrió que pasó capítulo 22 dijimos que era la unción de transformación segunda de Samuel segunda de Samuel 2 Dios Gracias.